albertito viejo y peludo arriba espectacular si yo estaba parado más allá abajo y pensé que estaba cerrado bueno definitivamente no está para guantes de invierno pero son los únicos que me van quedando bueno vamos a arrancar con el amigo albertito nos vamos a encontrar con el amigo maguever en el peaje de soca por acá por la 8 vamos a meter un poco de ruta es un poco tarde ya como para arrancar son más de las 3 de la tarde pero bueno pintó de imprevisto salí a meter un poco de ruta le comenté a la banda se sumaron así que bueno vamos a ver qué sale la idea de hacer un poco la ruta 12 y las caminas volver por la ruta 60 y cómo está esto papá pero bueno vamos a ver vamos a ver qué acontece un día espectacular la verdad ideal para meter un poco de ruta bueno llegando al peaje soca con la ruta 8 vamos a esperar al amigo maguever bueno me decía el amigo de ubertito que al amigo de maguever lo esperamos en soca mismo y no acá en el peaje porque a él que viene del parque del plata y le queda mejor que nos encontremos en soca así que bueno vamos entonces para la localidad de soca bueno no nos dejamos un ratito para el llamado paseo del puente que es este como este lugar acá al costado de la ruta que ahí veían que hay unos parrilleros con las mesas bastante sombra y está el puentecito este acá vean qué cristalina que está el agua qué agua tan cristalina es que parece estar estancada parece no estar prácticamente corriendo no sé qué tan profundo será esto no lo que tiene que tener estos son mucho 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 más es el peligro de este tipo de cosas es que el arroyo continúa para la zona sí pero está completamente tapado de vegetación bueno estamos acá estamos acá en en soca esperándote en el puente sobre el arroyo mosquito en el paseo del puente nos vemos bueno dónde está maguever está allá adelante en la 8 bueno vamos bueno vamos ahora sí para soca encontrarnos con el amigo maguever maguever todo bien espectacular pensé que se habían perdido no lo que pasa es que me llevó me hizo un tour ahí por el paseo del puente el arroyo mosquito que por suerte no había mosquitos eso fue que es temprano por el rato corre un caudal de agua qué caudal de agua en el arroyo mosquito aparte una agua cristalina me imagino del baño de todo soca pensé que iban a parar por ahí a la 8 lo espero a la 8 lo hace mensaje a la 8 mira la verdad es que rato esto si es quedar y quedar así al toque voy para tal lado se suman si tú que ya está bien de motoceros rudos vos me venís con la perolata no que las cosas hay por el barrio sabes que lo único que yo me hiciera que la alta ni ya en caliente así nomás así metemos ruta si metemos ruta ya está bueno vamos arriba esa bueno llegando al peaje acá de la 9 este es el que está entre la 8 y la Inter la idea es seguir por la 9 hasta la intersección con la 12 y bueno ahí tomar la 12 y después retomar por la 60 bueno para de ir a pan de azúcar antes de continuar como camina CBR te felicito bueno así que se va Albertito porque ya le dijeron le dijeron volvé a casa ya mismo te pego una paliza así que se va y bueno Maggiebert y yo vamos a meter un poco de ruta con buenos motoqueiros rudos que somos bueno dejamos atrás la ciudad de pan de azúcar vamos a tomar la ruta 60 Albertito se fue a toda velocidad para la casa porque si no chachán la colita eh sí, sí, sí le dijeron que si en 15 minutos no estaba en la casa lo cagaban hacen tazos bueno ya en la ruta 60 vamos a disfrutar un poquito de esta espectacular ruta panorámica y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video